Oye, compa Esteban, ahorita ando con las patas de rastro como dicen poner en el rancho, compa. Me acaba de dejar mi vieja y quiero que cante una canción acá, chingona. Se la dedicamos. Duele la herida, hijo de sucio. Ahí va una de las buenas. ¡Esa es de Juana, mi compa! ¡Jálese la galeña, ánimo! ¡Una de las buenas! ¡Ay, la que caiga, hijo! Te juro, mi vida, que pensando en lo nuestro, me pasé la noche, casi sin dormir. Ya lo sé, que tú te vas, y que quizá no volverás, que muy triste hoy será, mis mañanas. Si te vas, ¿hasta cuándo volverás? A mis brazos no lo sé, será una etérmida. Creo que vuelve a perder, ya lo sé, mi amor. Que te vas, te vas, que ha llegado la hora de decirnos adiós. Te deseo buena suerte, hasta nunca, mi amor. Adiós, amor. Adiós, amor. Adiós, amor. Adiós, amor. Mi modo, compa. Muchas gracias. ¡Qué roja, mi compito rey! Adiós, amor. Adiós, amor. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Ánimo, muchas gracias, canal! ¡Gracias!